todo era un vagón, la primera de todo una lima, lima cuerda no, la venta ¿me encontraste el reloj? ¿me encontraste? ¿y daba? ¡ay, que rápido! las bruta, mirá, no pasa a penar yo empecé, me dejó bien todo el control oooh ¡Muy bien! ¡Todo! ¡Todo! ¡Ay! Sonó muy... ¡Sonó muy... ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si te comés todo esto... ¡¿Te hacés mierda? ¡Muy bien! ¡Pues a ver! ¡Ahora diría que el flash la quemó! ¡No, no! ¡Está bien! Una cosa que me agarrís acá... No. ¡Nos dej handar a los palos!